El monaguillo de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, de la mano derecha con Claudia Zavala, también consejera muy cercana a la derecha de Tamaulipas, buscaron evitar que se llevara a cabo la campaña por parte de Morena en el estado actualmente gobernado por Cabeza de Vaca y que se ve que seguro lo van a perder. Quitaron toda la publicidad, señores y señores, toda, y al final les dieron palo y no les quedó de otra más que acatar las indicaciones. Ya empieza la campaña sucia desde ahorita, ¿eh? ¿Y así quieren que sigamos creyendo en estos consejeros? Agárrese que México es noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando. Gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es noticia. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. Y ahora sí, señoras y señores, vámonos con la información porque Ciro Murayama quiso hacer trampa, señoras y señores. Así como lo escucha, Ciro Murayama junto con Claudia Zavala, que quiere ayudar a apoyar al gobierno actual de Tamaulipas en el PAN para que sigan en el poder, estuvieron tratando de evitar que Morena no tuviera publicidad en esta pre-campaña. Así es, señoras y señores, están limitando los, pues, prácticamente derechos democráticos por parte de ese partido político. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio, toma la cachetadón, periodicazo, pa' que ándenle, estésse quieto. Le ordenó al Instituto Nacional Electoral revocar la suspensión que aprobó el pasado 21 de enero contra los spots de pre-campaña de Morena ahí en Tamaulipas. Vamos a escuchar lo que dijeron ahí en Tamaulipas. Le mandaron un mensaje, un mensaje muy claro a Ciro Murayama, un mensaje demasiado claro a Claudia Zavala y sobre todo un mensaje a la gente de Tamaulipas porque desde ahorita ya empezaron los juegos sucios. Vamos a ver el video en donde el propio Mario Rafael, que es el representante de Morena ante el INE, pues detalló lo que sucedió. En este momento fuimos notificados de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante el recurso de revisión que interpuso esta representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral contra una resolución de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. Una vez más, la Sala Superior, por unanimidad de votos, le corrige la plana al Instituto Nacional Electoral y le da la razón a Morena. Este recurso de revisión lo interpusimos ante la resolución de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral integrada por tres consejeros. El consejero enemigo de nuestro movimiento, Ciro Murayama, y dos consejeras, la consejera Adriana Favela y la consejera Claudia Zavala. Ahí quiero hacer una pausa porque menciona a estas personas, pero específicamente menciona a Ciro Murayama. Ahorita le voy a poner otro video más en donde Noroña, el mismo Noroña, señala que ya está solicitando un juicio político contra él y contra Lorenzo Córdoba. Sigamos con esto mientras. Dos de ellos votaron en contra de nuestro movimiento. Votaron a favor del PAN para que se bajara el spot. Porque al decir del PAN, el spot de nuestro precandidato único a la gubernatura de Tamaulipas, el compañero Américo Villarreal, contenía un lenguaje que atentaba contra la ejidad de la contienda. Y bueno, ante esto, el consejero Ciro Murayama y la consejera Claudia Zavala votaron a favor del PAN para que se bajara el spot. Por eso interpusimos este recurso de revisión que fue resuelto ya por unanimidad de votos de los magistrados que integran la sala superior. Ya no saben ni cómo hacerle, señoras y señores. Por eso la gente está solicitando en redes sociales. He leído sus comentarios en los videos que hemos hecho del instituto. Yo siempre estoy leyendo todos sus comentarios y yo sé que muchos de ustedes piden, no piden, exigen juicio político contra Lorenzo Córdoba y contra Ciro Murayama. Pues, fíjense lo que dijo, él dijo el propio Noroña. El día de hoy, hace unos minutos, acabo de entregar en la Secretaría General una denuncia de juicio político. Aquí está la fecha, 25 de enero de 2021, Secretaría General recibido una denuncia de juicio político contra Lorenzo Córdoba Vianelo y contra Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Les proporcionaremos una copia completa del documento que tiene fundamentalmente cuatro argumentos. Los consejeros y consejeras del INE, estos dos en particular, se han erigido en una actividad contraria a nuestro gobierno, contraria al movimiento, contraria al compañero presidente, dejando de lado la imparcialidad que como autoridades electorales deberían tener. Están haciendo un uso faccioso de la institución, una institución que no es un poder de la república, es un órgano autónomo sin ningún agravio, sin ningún menosprecio, pero no es un poder de la república. Los poderes de la república mexicana son el ejecutivo que recae en una persona, que en este caso es el compañero presidente López Obrador, el legislativo, Congreso de la Unión, que es bicameral, integrado por los senadores, senadoras, diputados, diputadas federales, y el judicial. Pero el INE no es un poder de la república y ellos pretenden ponerse por encima de todos los poderes de la república. Así es de grande el ego que tiene el propio Lorenzo Córdoba. El ego de Ciro Murayama al acompañarle en todas y cada una de sus tramas, en una falta a la imparcialidad como consejeros del Instituto Nacional Electoral. El Tribunal Electoral resolvió a favor del propio doctor Villarreal al revocar esa medida cautelar que interpuso el Instituto Nacional Electoral que ordenaba suspender la transmisión de todos los spots en radio y en televisión del precandidato único. Es decir, posiblemente él va a ser el candidato en Tamaulipas a la gobernatura en ese estado. Un estado que les da miedo perder. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado muchas veces en este canal sobre los negociazos, la red que generó el propio Cabeza de Vaca, todo el tema en las fronteras que tenía, incluso en las aduanas, en donde ya se descubrieron un montón de cosas y que ya han sido denunciadas, temen perder todo ese desmán. El doctor Villarreal ahí está puesto. Y bueno, señoras y señores, Morena ha tratado de evitarlo. Ya no le quedó Morena, perdón, el PAN ha tratado de evitar a Morena. Vamos a ver, mire, ahí ya no le quedó de otra aline más que poner. Esta es la página oficial del Instituto Nacional Electoral. Aquí puede ver usted todos sus boletines. Se llama Central Electoral y dice a Cataínez, sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la que revocó acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias. Y esta habla específicamente del tema de Tamaulipas. Por último, quiero que veamos parte del video y del mensaje del propio doctor Villarreal. Vamos a escucharlo, vamos a ver el video y luego lo comentamos. Soy el doctor Américo Villarreal, precandidato único de Morena a la gobernatura. Morenista y médico de profesión. Desde Tamaulipas y el Legislativo, trabajé e impulsé leyes para el bienestar del pueblo, guiado por los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Con honestidad y esperanza, haremos que el cambio verdadero llegue a Tamaulipas. Doctor Américo Villarreal, precandidato único a gobernador. Morena, la esperanza de México. Pues eso que acabamos de ver, señores y señores, fue considerado por Lorenzo Córdoba, por Claudia Zavala, hay que decir los nombres, como un spot que estaba mal, que no se debería de poner. Yo prácticamente aquí le veo mano negra por parte de los consejeros para tratar de no poner los spots, para limitar el derecho democrático que tiene cada uno de los partidos. Yo no le veo nada de malo. ¿Usted le ve algo de malo? Pónganme en los comentarios porque su opinión es la más importante. Hasta aquí dejo el video del día de hoy. No se olvide que me ayuda bastante apretándole a la manita arriba, suscribiéndose, apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando, esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!